¡Nos vamos a dudar! Ya, a la una, a las dos y a las tres. Buenos días, ya llegamos, no queremos saludar, las manitas nos daremos. Buenos días, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? Como amanecieron, me dirán, yo estoy muy feliz de estar aquí, este día hermoso en mi jardín. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién vino en el día de hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le respondo, sí, ya estoy aquí. ¡Vino el Dante! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Vino el Bruno! ¡Ya diga! ¡A uno! Ya nos saludamos muchas veces, ¿cierto? ¡Vino el Mateo, que lo veo llorando! ¡Hola Mateo! ¡Súper Mateo! ¡Mateo Mackman! Hoy día es miércoles, miércoles, miércoles que soy el rey. La reina y la princesa vienen a casa a darnos de la mano. Como yo no estaba, la princesa dijo, sí, es así, mañana volveré el lunes. Martes, miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar hoy día! Con la cintita con la cintita y el palito. ¿Lo tienen por ahí? ¡Vayan a buscar el palito con la cintita. ¡Sí, a nosotros no lo tenemos! ¡Muy bien, el Bruno! ¡Eh, Dante, no iba en la bolsa! ¡No! ¡No! ¡No venía! ¿En una bolsa donde iban las tijeras? ¡A ver, la vamos a ver de nuevo! ¡Es una bolsita transparente donde iban altos materiales! ¡Mateo! ¿Qué te pasa, Mateo? ¿Tiene tuto? ¿Cantemos una canción por mientras, tía Daisy? ¡Ya! ¡Vamos a cantar! ¿Viste las manitos? ¿Las manitos? ¡Ya! ¡Ya! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya! ¡Las tres! ¡Saco una manito! ¡La hago bailar! ¡La cierro! ¡La abro! ¡Y la vuelvo a guardar! ¡Saco mi otra manito! ¡La hago bailar! ¡La cierro! ¡La abro! ¡Y la vuelvo a guardar! ¡Saco mis dos manitos! ¡Las hago bailar! ¡Las cierro! ¡Las abro! ¡Las abro! ¡Las vuelvo a guardar! ¡Muy bien! ¡Las abro! ¡Las abro! ¡Las abro! ¡Las abro! ¡Las abro! chos con cintas! Si no la encontramos buscamos la bolsita de las tijeras y no viene ahí Bueno, con cualquier cintita nomás. Esta era la bolsita. La bolsita llevaba un plumón, unos glitter y ahí iba enrolladita. Mira que venía un plumón y ¿quién más? Mami, si es la bolsa que te mostré recién. Esta, mire, esta bolsita. Llevaba un plumón, llevaba un globo, escacha, brillantina y ahí iba la... Viene un ojo falso, pero no, si no está, no está. Ya, pucha, lo lamento. Se la doy ahora a la tarde cuando venga. Ya, tía. Ya, denle una. Prenda las fotos. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelar. Cuando digues la palabra, no te tienes que parar. Si te mueves sin todo, te tienes que retirar. Cuesta. Venga. Venga. Tire. Congelado. Vuelta. Vami, pa, bajo. Eh, saltando. Ya compré uno. ¡Saltando! ¡Vuelta! ¡Al otro lado! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Hernández! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Muy bien! ¡Ya, otra! ¡Vuelta! ¡Al lado! ¡Cublo! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Al lado! Arriba, abajo, suelta, saltando, así es, hola, con la cinta, hola, así, suelta, el círculo, el círculo, la cinta, en olitas, olitas, más rápido, más rápido las olas, suelta, abajo, arriba, arriba, suelta, y suelta,אלta, abajo, arriba, 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 arriba Bien. Abajo. Arriba. Suelta. Muy bien. Aguanta mamita. Suelta. Suelta. Vuelta. Adentro. Aguanta. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Afuera. Muy bien. ¡Opa! Muy bien. Al lado. Muy bien. Bravo. Súper bien. Otra. Otra. Una más. Una más. Una más. ¿Qué pasa? Oh, crazy. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta! ¡Ya! ¡Esta! ¡Ya! ¡Esta! 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 Adelante. ¡Adelante! ¡Adelante! Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Esta! Bonitas, para el lado. Bonitas, a los calados. Bonitas, vueltas. Para abajo. Para arriba. Saltando. Ya, saltando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arrante, muy bien! ¡Ya por uno! Y la silencio, a bailar solas. Saltando. ¡Vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Arriba a los palos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Para atrás! Adelante Adelante, atrás Vuelta Y el evento ¡Eso! ¡Aplaudiendo ahora! ¡Eso! ¡Un aplauso para usted! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermana de la Agustín! ¡Ay, que ayudó a bailar! ¡A la Agustín también! ¡Muy bien! Ahora nos vamos a ir a sentar Y vamos a trabajar ¡Ay, qué entretenido lo que vamos a hacer! ¿Tenemos? ¿Se me ha puesto ahí? Sí Ahora Van a buscar Las patitas de ¡Dinosaurio! ¡Ay, qué entretenido! Estas Estas patitas vamos a utilizar ¿Las tienen todos? Tenemos Les mandamos Brillantinas Papelito Papelito Y pegamento Vamos a trabajar con Pegamento Tienen todos sus Patitas de dinosaurio Nosotros sí, tía Gracias Ya todos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Aquí Aquí está por loco, mira ¡Ven! 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 En los triángulos, ¿tienes los triángulos? Le vamos a poner pegamento, un poquito de pegamento. Y un poquito de pegamento en las puntitas. Así, en las puntitas. Y vamos a poner los triángulos de goma EDA. No, pues espérate, no, no. Ya, ¿tienes los triángulos de goma EDA? Ya, ¿tienes los triángulos de goma EDA? ¿Cómo vamos? ¡Ay, que están quedando hermosas! A ver, ¿dónde están quedando esas gatitas? Ahí está la mía. Ahí están las mías. Espérate. ¡Ay, que están quedando hermosas! ¿Dónde están las del Bruno? Dile que ahí la estamos pegando. ¡Ah, ya! Muy bien, está trabajando el Bruno. Y el Mateo, ¡ay, que hermosa la del Mateo! Y el Dante, ¡muy bien, Dante! ¡Muy bien, este será la tía! ¡Qué hermoso cómo trabajan! ¡Muy bien, Bruno! ¡Muy bien, tía! ¡Qué lindo, Bruno! ¡Muy bien! ¡Los otros! ¡Pérenle los otros! ¡Muy bien, la Celeste! ¡Hermoso! Ahí nomás. Hoy vamos a tener patitas de dinosaurio. ¿Cómo están quedando? ¿Cómo están quedando? Hola, Paul, querido. ¿Cómo están? Ya. Después que les pongan las garritas, les enviamos lentejuelas del color que ustedes tengan. Yo tengo acá verde. Y vamos a decorar las garritas con lentejuelas, pero acá adelante, para que se vean. Porque si las ponemos atrás, no se van a lucir. Ya. Le vamos a poner poquito de pegamento. Y las van a decorar como ustedes quieran. Queremos fotitos, por favor, los papás que nos envíen fotitos de los trabajos. Para ver esos hermosos trabajos, cómo están quedando. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¡Ay, qué bellos! Vamos a tener unas patas de dinosaurio para salir a jugar. Le están quedando hermosas. ¡Hermosas! Las vamos a disfrazar de dinosaurio con esas patas. Hay que dejar que se sequen primero. Las vamos a decorar con lo que ustedes quieran. Y después las dejamos que se sequen. ¡Qué entretenido! ¡Qué hermoso! Están trabajando hermosos los niños. ¡Vamos a buscar los dinosaurios! ¡Vamos a buscar los dinosaurios! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Están muy concentrados trabajando los niños A ver ¡Ay, qué guapos! Están quedando ¡Ay, no lo había visto! ¡Súper! Están trabajando muy lindo ¡Ay, que están quedando hermosos esos trabajos! Están quedando muy guapos A ver ¡Ay, a ver las garras del Bruno! ¡Muy bien! ¡Qué linda la de la celeste! ¿Y las del Mateo? ¿Cómo están quedando las del Mateo? ¡Ay, qué linda la del Mateo! ¿Y las del Dante? ¡Qué hermosas las del Dante! ¿Y las del Bruno? ¡Muy bien! ¡Tan hermosos los trabajos! ¡Ay, tan felices trabajando! ¡Sí, miren las mías! ¡Miren las mías! ¡Qué lindas! ¡Hay que ponerle mucho brillo para que los dinosaurios nos sigan! ¡Y vamos a buscar los dinosaurios! ¡Guau, qué hermoso! ¡Y a Bruno, pega tu lentejuela! ¡Ay, súper bien! ¡Qué lindo el del Mateo! ¡Y la celeste! ¡Guau, qué hermoso! ¡Hermoso, celeste! ¡Muy bien! ¡Y el Dante! ¡Ay, quedaron hermosas las patitas! ¡Me voy a ir muy feliz a mi casa hoy! ¡Ay, le están quedando hermosas! ¡Bello, bello, bello! ¡Muchas caras felices para todos! ¡Qué guapo! ¿Quieren caras felices? ¿Quién quiere una cara feliz? ¡Yo! ¿Quieren cara feliz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien el Dante! ¡Todos se van a ganar una carita feliz! ¡Está quedando hermoso! ¡Sí! ¡Qué guapos! Ese trabajo vamos a esperar que después se seque porque después lo vamos a ocupar. Después nos vamos a poner esas patitas. Así que no se rompen. Las van a guardar porque después las vamos a ocupar otro día. ¿Ya? ¿Ya? ¡Qué lindo! ¡Bello, bello, bello! ¡Ay, están muy concentrados trabajando! ¡Muy hermoso! ¡Qué lindo! Y ahora vamos a ir guardando nuestros materiales. ¡Vamos a guardar las garritas de dinosaurio! ¡No se rompen, Bruno! ¡Hermoso, Bruno! ¡Te quedaron bella, bella, bella! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! ¡Hermoso, Dante! ¡Te quedó hermoso! ¡El Bruno también! ¡Bien! ¡Ya, el Mateo! ¡Súper! ¡Y la Celeste! ¡Hermoso! ¡Súper bien! ¡Guau! ¡Qué lindas las garras de las patas de dinosaurio! ¡Ya! ¿Quieren cantar? ¡Cánteme una canción! ¿Sí? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué canción cantamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿La del pez? ¿Cantamos la del pez? ¡Sí! ¿La del pez gigante así? ¿Ya? ¡Sí! ¡Va! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya a las tres! ¡Ay! ¡Un pescado así de grande! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Come tanto que reviento! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Un pescado así de grande! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Come tanto que reviento! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Ahora muy fuerte! ¡Un pescado así de grande! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Come tanto que reviento! ¡Liru, liru, 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 la! ¡Ahora! ¿Le gustó? ¡Sí! ¿Otra? ¿Otra canción? ¡Sí! ¡Ya! ¿La de los tres pececitos? Espececitos se fueron a nadar Y el más chiquito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no No, 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 no Porque se enoja mi mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque se enoja mi mamá Muy bien ¿Cuál más? ¿La de las manitos? No Sí ¿La de la manito? No ¿Cuál? ¿Cuál era el Dante? Sí, porque con los manitos Trabajamos para que veamos Cómo están nuestras manitos Después que trabajamos Si te sabes esa de memoria Ya Saco una manito La hago bailar La cierro La abro y la vuelvo a guardar Saco mi otra manito La hago bailar La cierro La abro y la vuelvo a guardar Saco mis dos manitos Las hago bailar La cierro Las abro y las vuelvo a guardar ¡Ay, qué lindo! Muy bien ¿Y ustedes saben lo que tenemos en la cara? Cantemos la canción de la cara ¿Ya? En mi cara redondita Tengo ojos y nariz Y también una boquita Para saludarte a ti Con mis ojos veo todo Con mi nariz aguachis Y con mi boca Como palomitas de maíz Ñam, 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 ñ En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para saludarte a ti. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis y con mi boca como palomitas de maíz. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué más comen ustedes con la boca? ¿Qué te gusta comer? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y con los ojos? ¿Qué hacemos con los ojos? ¡Miramos! ¿A quién le gusta mirar? ¿A la mamá? Sí, la mamá es muy guapa. Tenemos que mirar a la mamá. Tenemos que decirle que es guapa, mamá. ¿Y con la nariz qué hacemos? ¡Hacimos achis! Ya, vamos a cantar la última. El payasito, plin, plin, se apretó la nariz como estaba resfriado. Hizo fuerte. ¡Achí! Y más fuerte. ¡Achí! ¿Ustedes? ¿La aprendieron? ¿De nuevo la del payasito? Sí. ¿Para qué vamos terminando? ¿Ya? Ya. El payasito, plin, plin, se apretó la nariz como estaba resfriado. Piso fuerte. ¡Achí! Y más fuerte. ¡Achí! ¡Ay, qué lindo! Ya, nos vamos a despedir porque estamos sacando las fotitos. ¡Muy bien! ¡Cómo pela el huevito! ¡Qué excelente! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Chao, Dante, precioso! ¡Chao, Dante! ¡Chao! ¡Chao, Celeste! ¡Chao, Mateo! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, Díaz!